Ahí ya. Ok, ok, ok. Ok, Richard, ahí ya. No, digas. Dígale, Richard. Dígale, dígale. Te entrego usted. Te entrego ese anillo para toda la vida. Ok, con mucho amor. Ok, ok. Beso ahora. Beso. 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 Se acepta como esposo. Se acepta como esposo. Ok, ok. ¿Usted promete amarla en la buena y en la mala? Sí, para toda la vida. Ok. Pues pueden besarse. No, no. Ya.